Hoy me perdono, me perdono por lo que no supe hacer, ahora sé que hago lo que pueda, solamente lo que puedo, lo dejo ir y sigo adelante, este audio puedes escucharlo antes de dormir o durante el día, perdonarte, liberarte, amarte o al amor, como estás, te invito a que te pongas bien cómoda, bien cómodo, es tan importante descansar, este es el mejor momento para reprogramarnos, podemos ir cambiando nuestra vida, reponiendo nuestra energía con nuevas palabras, nuevos pensamientos, te pido que sueltes, que te relajes, que dejes caer tus hombros, si te llegarás a dormir no pasa absolutamente nada, tu subconsciente seguirá oyendo, intenta respirar profundamente una vez, tus ojos están cerrados y relajados, puedes concentrarte en las palabras y acompañar cada palabra con una imagen, todo estará bien, todas las cosas del mundo van quedando atrás, el bullicio, los pensamientos, los dejamos ir, nos relajamos, inhalamos y con cada exhalación relajamos los músculos del rostro, que la frente no esté fruncida, los pómulos están descansando, los labios, la lengua, todo descansa, inhalas y aflojas toda la espalda, la parte lumbar, la parte dorsal, la espalda que te acompaña, que te sustenta, inhalas y suelta los brazos, inhalas y sueltas las piernas, somos conscientes de cada punto que toca nuestra espalda, verifica que esté completamente cómodo, completamente cómoda, suelta, suelta las caderas, las piernas, los pies, los brazos, vuelve a ser consciente de si tus hombros están bajos, hoy vamos a reprogramarnos para dejar de ser duros con nosotros, para dejar de castigarnos, el castigarnos nos lleva al autoboycott, al autosabotaje, cualquier pensamiento negativo que surja, lo observamos amorosamente, y si es un pensamiento positivo, de optimismo, de esperanza, de alegría, lo captamos, como si lo agarráramos con las manos y lo colocamos en nuestro corazón, yo me perdono, yo aprendí lo que se me ha enseñado y he sido, lo que me enseñaron a ser, desaprendo para aprender, construyo, me reconstruyo, me reinvento, yo sigo siendo, sin mi historia, porque sin mi historia prevalece el yo soy, y todo lo acontecido fue el camino que debía recorrer para saber más, yo me perdono, yo hice lo que pude, lo que estuvo a mi alcance, lo que era necesario, yo me cuido, yo me llevo, yo me amo, los datos tristes, son tristes, pero no permito que me entristezcan más, ya no, me libero, suelto, confío y avanzo, yo dibujo, yo dibujo mi historia, mi propia historia, con la gente que me merece, con las circunstancias que me nutren, yo pinto mi vida en este instante, soy la protagonista, soy la hacedora, la dibujante, yo soy quien decide, que vida es la mía, porque la vida es mía, el poder está en este instante, yo soy dulce, soy tierna, soy auténtica, yo sigo a mi corazón, dejando ese pasado, que ya no es, ya no es, ya pasó, me perdono, me perdono, me perdono por, supuestamente, haberme movido hacia la dirección incorrecta, pero estaba bien, para lo que era mi conciencia, y ya pasó, ya pasó, me perdono, suelto, confío y avanzo. Me perdono, por esas letras que no debía escribir, me perdono por haber dejado de decir, me perdono por haber insistido, por sentir que me he humillado, hice lo que pude, lo suelto, y sigo, avanzo, me perdono por los malos pensamientos que me castigan, me perdono por compararme, me perdono por situarme permanentemente en el pasado y en el futuro, me perdono, me perdono, porque sé que no soy perfecta, yo no soy perfecto, por eso, me perdono, me perdono por no haber podido hablar, por no haber podido defenderme o defender, hice lo que pude, lo que no pude hacer ayer, hoy sí lo puedo hacer con estos nuevos conocimientos, disfruto mi vida, me permito ser, fluir, probar, errar, me trato con respeto, con tolerancia, con amor, me perdono por lo que hice mal, era todo lo que sabía hacer, fue necesario equivocarme para aprender, yo me dispongo a amarme, tal como soy, me perdono por haber callado, por miedo, por orgullo, no pude hablar, hice lo que pude, lo dejo ir, sigo adelante, me perdono, me perdono por haber hablado algo, que debí omitir, por haber dejado de hacer, por no haberme amado, lo suficiente, por quedarme con aquel que no me respetó, por aquel que me hirió, por haber recibido en mi vida, gente, que no me merecía, me perdono, hice, lo que la conciencia de ese momento me permitía hacer, lo dejo ir, y sigo adelante, me perdono por no haberme amado, lo suficiente, no me enseñaron a amarme, ahora puedo aprender, me perdono por no haber sido, suficientemente feliz, hoy puedo ser feliz, puedo soñar, puedo ser libre, puedo crear, a través de mi imaginación, sigo adelante, avanzo, creo, confío, me perdono si alguna vez me descuide, me perdono si grite, si trate mal, me perdono, me perdono por haber pensado incorrectamente, me perdono, por las heridas que pude haber ocasionado a otros, y a mi misma, a mi mismo, me perdono, estoy aprendiendo, he tomado decisiones cerradas, era el camino que en ese momento podía haber, ahora, puedo ver mejor, puedo quererme, aceptarme, y esperar, no exigir resultados inmediatos, hacer y soltar, me amo incondicionalmente, suelto todas las decisiones pasadas, y sigo adelante, avanzo, confío, suelto, mi crecimiento depende, totalmente, de mi, y yo estoy creciendo, estoy dispuesta a superar, mis creencias limitantes, estoy dispuesta a amarme, estoy dispuesta a crear hábitos nuevos, abrirme a nuevas amistades, abrirme a nuevos pensamientos, yo dependo de mí, para sentir amor, perdón, esperanza y libertad, solamente de mí, me amo, me perdono, me permito ser libre, dejo mi pasado atrás, puedo elegir, guardar resentimiento, odio, rencor, tratar de hacer justicia, o puedo liberarme, ganar en salud, ganar en paz, cuidar mi tiempo, cuidar mi mente, cuidar mi cuerpo, yo puedo elegir, soltar a todos aquellos, que me hicieron daño, almas, que me han venido, a enseñar algo de mí, que debí aprender con dolor, los libero, me libero, me envuelvo de luz violeta transmutadora, una luz que me energiza, que me permite sanar, sentir esperanza, y autorrespeto, y sigo adelante, avanzo, suelto, fluyo, confío, yo perdono a los demás, para mí, aunque los demás, no lo merezcan, porque de esta manera, soy libre, de ellos, esta, que hoy soy, se debe a mis aciertos, y errores, yo me amo, me amo, me amo profundamente, como para perdonar, a aquellos verdugos, que me hicieron daño, los perdono, no porque se lo merezcan, los perdono, y avanzo, suelto, liberando el dolor del pasado, este es un momento nuevo, un momento de cambio, hoy soy nueva, hice lo que pude, ahora, lo entiendo, me perdono, por haberme hecho daño, a mi salud, a mi cuerpo, a mi mente, a partir de hoy, puedo cuidarme, a cada instante, empezar de nuevo, yo soy libre, yo me dispongo, a ser feliz, yo me dispongo, a dejar atrás, a toda la gente, que no sume bienestar, a mi vida, que no sume ahora, y que no sumará, he dejado relaciones, de la manera, en que he podido, prolija, desprolija mente, con apuro, con demasiada tolerancia, al dolor, siempre hice, lo que estuvo, a mi alcance, dejo de lastimarme, suelto, y sigo adelante, he hecho, todo lo mejor, que pude, con la conciencia, que tenía, a cada momento, yo no soy culpable, no puedo, hacerme cargo, de la vida, de los demás, solamente, puedo hacerme cargo, de mi propia vida, soy una adulta, soy un adulto, y puedo cuidar, como tal, de mi niño interior, lo cuido, le doy los gustos, lo llevo, a dormir conmigo, lo llevo, lo llevo a pasear, conmigo, perdóname, niñito, estarás con este adulto, con esta adulta, que se hace responsable, de su propia vida, y te cuida, te hace feliz, soltando, y liberando, el dolor, de la infancia, soltando, y liberando, el dolor, de la adolescencia, soltando, y liberando, el dolor actual, dejo ir, dejo de lastimarme, suelto, confío, y avanzo, dejo de juzgarme, y dejo de juzgar, fluyo, suelto, confío, avanzo, me enfrento, a mis pautas dañinas, de resentimiento, crítica, y odio, hacia mí, estos, no son más que pensamientos, yo cambio, en este momento, todos los pensamientos, de comparación, de resentimiento, hacia otros, y hacia mí, dejo de criticar al mundo, y a mí, dejo, de odiar, y lo hago, para ser libre, perdono, suelto, confío, avanzo, sigo adelante, dejo de lastimarme, me amo, me amo mucho, el mundo, refleja mi autoestima, me abrazo, cuando lo necesito, me consuelo, me respeto, me honro, honro, mi tiempo, mi cuerpo, mi vida, cuido de mí, cuido, la gente, que se acerca a mí, cuido lo que hago, cuido mis palabras, cuido de mi aspecto, de mi casa, de mi dinero, cuido y amo quien soy, evito las palabras conflictivas, evito la gente deshonesta, la mentira, los malos tratos, me doy, tranquilidad, paz, buenos momentos, solamente admito en mi vida, la buena compañía, nadie, que no sea una buena compañía, puede entrar en mi vida, porque yo soy, mi mejor amiga, mi mejor amigo, me tengo, me abrazo, cuento conmigo, me amo, me honro, me apruebo, me acepto en este ahora, me libero del pasado, perdonando a todo el mundo, incluyéndome en este momento, porque soy así, libre, suelto, confío, avanzo, sigo adelante, dejo de lastimarme, todo lo que tengo es amor, sano mis heridas, en este momento, las veo cicatrizar, estoy sanando, mis heridas, estoy sanando, mi cuerpo, mi forma de pensar, me dispongo a cuidarme, dejo de atacarme, dejo de hablarme mal, me libero del pesimismo, de los miedos, me dispongo a todo aquello que sea amor, todo lo que tengo y todo lo que soy, es amor, me dispongo a cuidarme, a curarme, a hacer ejercicio, de la forma que más quiera y más disfrute, me dispongo a comer sanamente, el castigo, el castigo sale de mi vida, hacia los otros y hacia mí, yo puedo alejarme de lo malo, puedo soltar, puedo liberarme, puedo volver a empezar, nunca más, me voy a faltar, en mi vida, me dispongo a superar cualquier abandono, perdonando a aquellos, que me han abandonado, sabiendo, que algo debía aprender, de esa experiencia, no puedo cambiar a nadie, excepto a mí, lo sé, soy consciente, dejo de lastimarme, suelto, confío, avanzo, sigo adelante, me perdono, para no boicotearme, me perdono, para vivir bien, me perdono, para dejar de permitir, robos, mentiras, destratos, me merezco buenas amistades, me merezco estar sana, me merezco estar sano, me merezco cumplir mis sueños, me merezco, hacer lo que amo, me merezco la riqueza, me merezco el buen trato, por eso me perdono, para poder ser libre, me perdono, por haber permitido golpes, heridas, mi alma permanece inmutable, me perdono, mi alma es sagrada, me perdono, por no haber sabido parar a tiempo, no podía, no podía evitar nada de lo acontecido, hoy soy libre de ello, lo suelto, lo entrego, confío, y avanzo, hoy es un nuevo día, en este precioso planeta Tierra, hoy me miro con compasión, con ternura, con amor, hoy me miro con un respeto nuevo, hoy me siento sagrada, sagrado, yo me perdono, yo me acepto, me acepto tal como soy, hoy abandono toda formación, educación y cultura, que fueron en contra de mi esencia, me perdono, por lo que supuestamente hice mal, me acepto y me perdono, suelto, libero, confío y avanzo, perdono, a los que hablan mal de mi, perdono, a todos aquellos que me hacen daño, me alejo, porque me amo, nadie, puede decir nada sobre mi, aquella gente que se ocupa, de hacer daño, aquella gente, que siembra odio en el planeta, tiene su corazón destruido, los dejo ir, los perdono, porque así me libero, lo que dice la gente, es sobre sí misma, y no tiene nada que ver conmigo, como soy feliz, como juego para mí y me amo, lo suelto, lo libero, con gratitud, hoy me siento orgullosa de mí, de todo lo que he hecho, de todo lo que he logrado, me felicito, me congratulo en mí, me reconozco, nunca, ha habido en este mundo, alguien como yo, no hay en este momento, en el planeta, alguien como yo, ni nacerá, alguien como yo, estoy orgullosa, orgulloso de mí, de quien soy, me libero del miedo, me libero, de los pensamientos acerca de un futuro, que no es todavía, me libero de todos los pensamientos del pasado, que ya no existe, suelto esos pensamientos, confío, y avanzo, me perdono, me perdono, me perdono, por no haber sido coherente, no he sido coherente, porque he estado vivo, con todas mis inconsistencias, porque me he permitido cambiar, por eso, me perdono, por no haber sido coherente, y no lo intento ser, la vida cambia, sin cesar, cierro en este momento, los capítulos de un libro, que ya he leído, ya no tengo necesidad, de volver una y otra vez, a ellos, yo soy un cuadro precioso, una obra maestra, una hermosa canción de amor, me perdono, por haber vivido, esclava, esclavo, de los dogmas, de los mandatos familiares, por haber obedecido, entiendo, que los demás, me daban, una falsa certidumbre, una falsa seguridad, hoy, obedezco a mi espíritu, hoy, mi alma, me dice, cómo vivir, qué hacer, y qué no hacer, hoy, escucho la voz de mi alma, me perdono, por no haberla podido escuchar antes, pues era eso, no podía, suelto ese pasado, esas viejas costumbres, que me lastimaban, dejo de hacerme daño, me libero, confío y avanzo, me permito, transitar la felicidad, sin permitir, que el pasado, se interponga, me libero, de la memoria, me libero, de la no existencia, me habito, me perdono, me animo, me acepto, me apruebo, me amo, y comienzo de nuevo, la mayor felicidad que hay, en la existencia, es permitirme ser, tal cual soy, más allá de las críticas, de las difamaciones, de los señalamientos, los perdono, sigo mi camino, suelto, confío, fluyo, concreto, y construyo, un modelo de vida, que me trae paz, soy el escultor, de mi vida, el pintor, de mi obra maestra, el dueño, el amo y señor, de mis pensamientos, y subo, y subo, peldaño, por peldaño, sin querer llegar, a una fiesta bulliciosa, sino, para estar en paz, me perdono, suelto, confío, te perdono, por el daño, que me has causado, maestro, verdugo, me alejo, y avanzo, me perdono, porque no soy perfecta, me perdono, porque estoy aprendiendo, me perdono, porque me merezco, ser feliz, descaradamente, feliz, te deseo, que seas consciente, de la infinitud, de tu magnificencia, y de tu poder interno, te deseo, que puedas perdonarte, que dejes de lastimarte, que te disculpes, y que sigas adelante, te deseo, que fluyas con la vida, que seas libre, que te permitas, todo lo bueno, que te sientas, merecedor, del bienestar, en tu vida, de tu salud, de buena compañía, te deseo, que dejes de sentirte solo, cuando estás contigo, te deseo lo mejor de la vida, y te deseo paz, más allá, de todo entendimiento, te agradezco, te agradezco tanto, tanto, por existir, te amo, te acompaño, te respeto, yo, honro, el lugar, dentro de ti, donde, el universo entero, reside, con sus estrellas, sus océanos, sus montañas, todo ello, habita en ti, yo, el lugar, dentro de ti, donde existe, la verdad, y la paz, la luz, y el amor, el infinito amor, yo honro, corazón, el lugar dentro de ti, donde cuando tú estás en ese lugar, y yo estoy en ese mismo lugar, tú y yo somos uno, gracias, por estar acá tan cerquita, porque juntos podemos sanar, que seas muy pero muy feliz, podemos elegir, gracias, infinitas gracias, namaste, gracias, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video